Tengo el alma enamorada no más de pensar corazón De soñarme noche a noche dueña de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Tengo el alma enamorada no más de pensar corazón De soñarme noche a noche dueña de tu amor Tengo el alma enamorada muy enamorada mi bien Si me das toda tu vida yo te la doy también Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegas tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti te quiere más Di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Yo no sé si tú me quieras pero yo te puedo esperar Si me dejas esperando me vas a matar No me niegas tu mirada porque yo la quiero soñar Y mi alma enamorada a ti Y mi alma enamorada a ti te quiere más Di, di, di si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño Di, di si no hay otro amor porque mi corazón morirá por ti Y mi alma enamorada a ti Y mi alma enamorada a ti Gracias por ver el video.